¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ale he hecho el drone, eh? Yo pensaba que me he follado ya, que hijo de puta, eh Hostia, hay una bola allí, tío Allí ha caído carga, aprovechémoslo Lo han tirado a esta gente, si no... Esto de aquí parece que está silvitario o algo, está cerrado Tengo bolsillo de azul Oh, tarjeta, tarjeta Vámonos, vámonos Hostia, está de tomar por culo, eh Vayamos por aquí Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Tío, qué bueno que soy Me encargué un bot de carga Ah, está disparando... Estamos muy separados Vamos Vaya tú la mochila dorada, déjate Vaya tú la mochila dorada ¿Dónde hay mochila dorada? Joder, ahí ¿Eso qué te hacía? Que nos revives con vida y con escudo Ah, lo que dijiste, todavía no lo había acatado en este ¿Y el casco este? Hay cárcelo aquí Aquí hay un casco Nivel 4 El anillo está cerca, un minuto más ¿Eh? ¿Qué es eso? Me cago en la puta No me lo hemos podido creer Joder, tío, no me lo puedo creer, tío Venga, hombre Venga, hombre, chaval Vale, tumba ese, vale, vale Tengo que tumbar al otro Enemigo eliminado, ya me he encargado Muy buena Muy buena No, si tienes que curarme tú, tío Vale, ha hecho el drogue, tío Mierda No quiero ayudarle, lo dejo hasta rápido Mierda No quiero ayudarle, lo dejo hasta rápido Tengo enemigo Contacto con el enemigo aquí Soy flot Y sin vida, a tope Cúrale, cúrale Cuidado con el esfuerzo No, 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 no No, no, no No, no No, no Muy buena Joder Ay, de puta La puta línea Nos echamos el dron ahora Aquí hay un escudo corporal Nivel 3 Empieza la puerta atrás del anillo Tres segundos para el drogue, espera que lo ocho No vamos a cubrir lo de atrás Hostia, una mastiff aquí, tú ¿Tienes baterías de escudo, tú? Eh, sí Pero, eh, sin escudo Vale No importa, olvídalo ¿Ese paquete? ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta? Que gustito, eh Mira, al final como está en el puto centre, queda tres pelotones los de arriba Es conmorao Si está aquí Fendi, tú de puta madre ¿Y si vamos por aquí? Sí, la verdad es que es el mejor sitio para echar un ojo, por lo menos Eh, allí Vamos a por el DJ Si no, tira... Sí Vale Vale Vale, solo queda pelotado Es quedada solo Vale Están... están... están jodiendole a el DJ ¿Dónde está? Arriba Vale, vale, vale Tío, tiró ni nada Oh, mira como quita ¡Ay! Está un tiro Se tiró, dejóte abajo Sube conmigo si no Vale, vale, pero ese... ahora mismo... Tengo uno aquí Muy buena, hostia Joder, joder, joder... Te he llevado a tu lado también, a lo otro... Jeje... Sois los campeones de Apex Está muy bien, el giri muy bien, ¿eh? Sí.